Con una inversión de 218 millones de pesos, el gobierno del estado llevó obras de agua y drenaje a pesquería. De gira por ese municipio, acompañado del alcalde José Gloria López, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz ofreció seguir trabajando por dotar de servicios básicos a los sectores que aún carecen de ellos. Pero me da mucho gusto anunciarle a la gente de todo este sector que vamos a concluir al 100% la pavimentación de todo este sector y que vamos a continuar. Hay unas calles por ahí que todavía faltan, ahorita me ha enseñado al secretario de Obras Públicas el mapa, hay unas calles que todavía faltan que vamos a cumplir y que vamos a cerrar y que vamos a poder, si ustedes me permiten la expresión, palomear todo este sector que esté completo con todos sus servicios básicos. Aquí mi compañero, el señor que está aquí en primera fila me decía, gobernador, esta petición la hicimos desde la administración pasada y tienen muchos años siendo reiterativos en esta petición y finalmente llega el momento para que nosotros podamos decir para felicitar aquí al presidente municipal, pues una administración que le permita generar las condiciones para que esto se dé. Y lo más importante que siempre lo ha dicho nuestra gente, gente buena, gente trabajadora, gente que quiere salir adelante y que todos aquellos que en las diferentes giras me dicen, gobernador, queremos trabajo, queremos que nos traiga empresas, pues ahora van a venir y van a venir bastantes. Porque empleo y trabajo va a haber y va a haber mucho. Así es que hay que prepararse, hay que capacitarse, hay que estar presentes y los más preparados y los más capacitados y la mejor gente precisamente es la que va a estar ahí, la que va a obtener estas oportunidades que estamos promocionando, que estamos promoviendo a través del gobierno del estado para que vengan a instalarse aquí en el estado de Nuevo León. Esta instalación estratégica más el drenaje nos lleva a una inversión de más de 200 millones de pesos, 218 millones de pesos, para ser exactos, que pues mucha de esa inversión no se dé, pero se siente, es una inversión, son obras complicadas.